Es mucho misterio en el 35. ¿Quiénes están detrás de esas máscaras? Hola. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va, chicas? Súper bien. ¿Cuál es el nombre de su grupo? Misterio Dance. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes como grupo? Como grupo llevamos más de cuatro años, nos conocemos de casi toda una vida, nos queremos como hermanas, nos conocemos muchísimo, nos compartimos todo, todo, todo. Excepto los novios. Por supuesto. Ah, ya, por si acaso. Por supuesto. Aclaremos. Ya, listo. ¿Qué ritmo? ¿Qué es lo que nos van a realizar hoy? Hoy venimos a hacer un estileto. Nosotros venimos a marcar la diferencia, venimos a demostrar la pureza del poder femenino. Nuestro talento es hacer estileto. Es que para nosotras, las ciudadanas reinas y poderes de los tacos son las mujeres. Nosotras somos las que en verdad podemos controlarlos al 100%. Y en la final podrán todos los televidentes y todas las personas ver nuestros rostros. Bueno, chicas, el escenario es de ustedes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.